We're back, we're back We're taking our spot once again Eres mi sanación lo que anhelo Sin ti soy una canción sin los versos Soy una ave sin las alas en el cielo Un marco y liris vestido de blanco y negro Comprendo que eres tú la melodía de mi canción Toda noche me desvelo Imaginándome el sabor de tus besos Si en cien años me lo entregas yo lo espero En tal que abras las ventanas de tu alma Para tu amor yo poder conquistar Que Dios conceba mis deseos Y de su miembro eterno Tienes la mecha que me enciende Y de este amor tú te mereces Tus manos Llevas tú mi corazón La esperanza no la voy a perder Si me venzo paso a mi querer Tú eres mi oveja y yo soy tu pana Vives en mí jamás te voy a olvidar En mis canciones tú eres mi aspiración Porque eres tú mi melodía de amor Si no me crees escucha mi guitarra Llen maledía Show them why we're the baddest It's just undeniable talent Quiero yo Y es Carlos Y Alejandra No existe nada en este mundo que no haría yo por ti Bueno, Faris en la batalla por tu mano Tengo la fe de que algún día tú serás para mí Y que esta guerra por ti nunca fue en mano No fingas más Soy para ti Tú para mí La esperanza no la voy a perder Si me venzo falso fue mi querer Tú eres mi oveja y yo soy tu pana Tú eres mi oveja y yo soy tu pana Vives en mí jamás te voy a olvidar En mis canciones tú eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor La esperanza no la voy a perder Si me venzo falso fue mi querer Tú eres mi oveja y yo soy tu pana Vives en mí jamás te voy a olvidar En mis canciones tú eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor She likes it She likes it She likes it Ale Let them know Ahora es que falta